¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé, tres años viví en Panamá e iba, iba seguido a Colombia. ¿Y qué te traía por aquí por Colombia? Visitar. ¿Y se dio cuenta de que Colombia en el escudo es Panamá? ¿Cómo? El escudo que nosotros usamos en Colombia es de Panamá. ¿A poco? Sí, porque es que Panamá era parte de Colombia. Ah, sí, sí, eso sí sé, pero no me he puesto atención en el escudo. Y el escudo no lo hemos cambiado. Ah, mire. ¿Tienes internet ahí? Sí. Busque, busque mapa de Colombia y observe cómo es el mapa de Colombia. Mapa. Y mire la forma que tiene el mapa. Listo, ¿ya vio la forma que tiene? No, mi internet está más lento. ¿Ya? Listo, mire la forma que tiene el mapa. De Colombia. Ahora busque mapa de Panamá. Y mire que es alargado. El mapa de Panamá es horizontal y alargado. El de Colombia es más vertical. Mapa de Panamá. Es alargado y tiene barco arriba y barco abajo porque es el canal. Listo. Ahora ya sabe cómo es el mapa de Panamá. Ahora busque escudo de Colombia. Y llévese la sorpresa que el escudo de Colombia es Panamá. Mire que hay en el centro del escudo de Colombia. Es el mapa de Panamá. Sí. Ya deberían de cambiar. Pero es que llevamos más de 100 años con eso. Es que no hemos hecho el duelo de que los gringos nos quitaron a Panamá. No hemos podido elaborar el duelo todavía. Y los panameños tampoco de que un tiempo estuvieron bajo las órdenes de los gringos. Esa es. Sí. Bueno. Entonces, hecho este repaso de geografía. Sí. Continuamos. ¿Qué paisaje te gusta? Montañas. Oiga, pero usted no se haga muy alegre. Que ustedes también perdieron un pedazo muy grande por los gringos. Sí. Ustedes. Ustedes tenían un territorio más grande que el de los gringos. Todo Nuevo México, Texas, todo eso nos lo quitaron. Exacto. Entonces ya es hora de que ustedes también elaboren el duelo. Pues. Al rato con estos presidentes que tenemos les vamos a dar todo el país. No, pero con López Obrador no. López Obrador va bien. Va bien mal. Oiga, esta. No me hable mal de López Obrador. Que se cae conmigo. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Yo soy de López Obrador. No, hombre. No, no, hombre. Cuidado, me habla mal de él. Bueno. ¿Cómo llama tu papá? Marco Antonio Rodríguez. El mero nombre, el mero nombre. ¿Cómo le dicen? Marco o Antonio. Marco. Él ya murió. Marco. Listo. ¿Cómo llama tu mamá? Catalina. ¿Vive? Sí. No le haga caso a eso. No conteste. Ay, sí, es que nunca me escribe esta amiga. Ella vivía de eso en Bogotá. Hoy está en Francia y me se escribe y escribe. Nunca me escribe y ahorita me se escribe y escribe. Bueno. Supo que estaba mirando el escudo para nada. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo. Bueno. ¿Con quién vives? Con mi esposo y mis dos hijos. ¿Tus dos hijos? ¿No son hijos de él? No, son míos. Ah, yo pensé que eran hijos de él. Nada más míos. Ah. ¿Vivo con mi esposo? ¿Nombre de él sin apellido? Olivier. Olivier. Y mis dos hijos. ¿De quiénes son hijos entonces? ¿Quién es el papá de ellos? No, pues de los dos. Ah, entonces no son mis. Son nuestros. Nuestros hijos. Bueno. Tú, ¿tú qué trabajas? Estoy aquí en la casa. ¿Ejecutiva de hogar? Ejecutiva de hogar. Administradora, doctora, enfermera, cocinera, todo. Ah, no, no, muy bien. Imagino que te paga muy bien por eso, ¿no? Espero. Termino muy cansada. Oiga, pero usted se me está hundiendo. Ya solo. Para que estuviera en arena movediza. Se fue hundiendo, se fue hundiendo. Ya casi no le veía ni la cabeza. Yo sola me pago. Listo. Me autopago. ¿Y qué estás dispuesta a cambiar hoy? Todo. Todo tampoco. Hay que dejarle alguna cosa a Olivier. ¿Que por lo menos la reconozca? Quiero quitarme la ansiedad que tengo. Ah, eso sí. Pero eso no es todo. Ansiedad. Ansiedad, miedo, depresión, nerviosidad. Pero despacio, despacio. Usted piensa que los colombianos escriben a qué velocidad. Miedos. Nervios. Depresión. Oye, ¿qué diferencia hay entre miedos y nervios? Nervios. Que cuando estoy nerviosa estoy como así. Cuando es miedo es... Ok. Bueno. Entonces, nervios. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Pues mi manera de pensar, porque yo imagino que todo viene de la cabeza. Estamos de acuerdo. Los pensamientos solo vienen de la cabeza. Sí. ¿Y cómo es la nueva manera de pensar que quieres? Ay, quiero vivir así en paz, en plenitud, tranquila, a gusto. Quiero pensar en paz y plenitud. Quiero pensar en paz y plenitud. Si quieres pensar en paz y plenitud, tiene que votar por López Obrador. Lo oyer a mi mamá. Pues pásenme a su mamá y yo la convenzo, pásenmela. No, no, nadie queremos a ese presidente. Oiga esta. Es que nadie. Es verdad. Nadie. Nadie. Basta con que haya uno que no y esa cosa que usted acaba de decir ya no se cumple. Y yo sí. Por lo tanto, eso de nadie no se cumple. Es muy mal presidente. Oiga esta. Sí. No, no, no me hable mal de López Obrador. ¿Qué más vas a cambiar hoy? No hablar mal de López Obrador. Eso sí. No hablar mal de López Obrador. Listo. ¿Qué más? Pues nada más. Es lo que así, lo que no me deja vivir esa angustia. Oiga, ¿usted ha ido alguna vez a la Ciudad de México? Sí. ¿Usted conoció el teleférico? Es que el teleférico, el periférico. Ah, el periférico, sí. ¿Usted sabe quién lo hizo? López Obrador. ¿Saben cuánto tiempo lo hizo? No. ¿Tres años? Ojo, que lo hizo en tres años. Primer año, diseño. Planeación. Primer año. Lo planearon, lo diseñaron. Segundo año, contratación. Contrataron todas las empresas, ingenieros que iban a construir eso. Y tercer año, 365 días, construcción. Construcción. Eso es increíble. Increíble. Y eso es obra de tu fan, López Obrador. Bueno, voy a empezar a estudiar. Sí, sí, vaya estudiándolo y búsquelo en el periférico. Los primos de mi mamá, en México, es una familia muy grande, como de 15. Todos son súper López Obrador, pero bueno, se pueden tapar aquí. Entonces, en las reuniones familiares, porque mi mamá, del lado de mi mamá son políticos, pero del pan. Del pan, sí. Entonces, ahí se ha... Pero Jesús dijo, al pan, pan y a López Obrador, López Obrador. A ver, sí. Bueno, seguimos. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Quiero cambiar el hipocondriaca que soy. Me imagino todas las enfermedades. Uf. Mi esposo, como mi esposo trabaja por proyectos, entonces cambiamos de país, depende del proyecto. Entonces, vivimos en... Él es francés, entonces vivimos un tiempo en Francia, después vivimos un tiempo en Panamá, después vivimos un tiempo en Canadá y ahorita aquí. Entonces, cada que llegamos, como la empresa es muy grande, pues empiezan a preguntar de qué pediatra voy, qué cardiólogo voy, me mandan mensajes, porque ya saben que tengo todos, todos, todos los doctores, todos. Hasta el más raro que existe, lo tengo también. Y ahora que me como en Panamá, estuvimos cinco años, mi mamá me dice, ay, a dar a mis hijos de haber dejado a los doctores en la ruina. Porque yo como en Panamá, todas las hermanas. Bueno, ¿y en qué parte de Francia estuviste? Vivimos en Bordeaux, después vivimos en Niza y después en París. ¿Fuiste a Nantes? Sí, sí conozco. Ah, entonces sí conoció el parque de las figuras mecánicas, conoció el elefante. ¿Montó en el elefante? No. Ay. No lo vi. Es en una isla que forma el río, el río forma dos brazos y en la mitad una isla, es la isla de las máquinas. Sí, ahí es el elefante. Mira, te lo muestro. Estoy buscándolo aquí en Nantes, Nantes, Nantes. Nantes. Nantes, ¿dónde estás aquí, Nantes? Tadormina. Aquí está. Estas son tazas que yo traigo de cada país donde viajo. Ese es el elefante. De hecho, voy la semana que entra. Y uno monta aquí, arriba, ahí, los turistas. Ese elefante es mecánico, es un robot, grande, inmenso, y camina por las calles. Le voy a decir a mi esposo, nunca me lo he enseñado. Es algo para conocer en Nantes. No solamente hay un elefante, no, hay más animales todos mecánicos, porque eso es idea de Julio Verne. Y como allá nació Julio Verne, el escritor, da 20.000 lenguas de viajes submarinos, viaje al centro de la Tierra, viaje a la Luna. Entonces, hicieron todas estas cosas en homenaje a Verne. Bueno, entonces seguimos. ¿Y en Canadá, en qué parte estuviste? En Montreal. Ah, eso sí. Y fue al río San Lorenzo. Al río San Lorenzo. Al downtown, en el centro. Ah, sí, pues sí. Ahí estuve mucho tiempo. Digo, los meses que salía, porque de los 12 meses, 8, eso es un congelador. Exacto. Impresionante. Lo máximo que estudió fue a menos 40. Cuando los niños los inscribí en la escuela, le dije yo, pues, ¿cómo van a hacer para salir al receso? Mis hijos son chicos. Dice, ay, no se preocupe. A más de menos 20 ya no salen, me dijo el director. Y yo, a más de menos, o sea, a menos 20 salen. ¿Sí? Y los visten, salen, juegan, fascinados y se vuelven a meter. Sí. Yo he estado, pero no a tanto. Yo he estado por allá a menos 10. No, no contestes, no hagas caso que ya... No, es que eso... Ya. Eso vuelve y se apaga, no te preocupes. Ahí. Bueno. ¿Quién ha muerto que te haya querido? Mi papá. Mis... ¿Todos mis abuelos? Bueno, uno no sé si me queréis... Mis abuelos. ¿Cómo llaman? Mis abuelos, de los dos partes. Del lado de mi mamá, es mi abuela Armida. ¿Ermida? Armida. Armida. Y mi abuelo, pues, le decíamos Pilo. Pilo. ¿Y paternos? Y paternos, mi abuela Ema. Y mi abuelo Gonzalo. Listo. Ya con esto tenemos. Eso no le haga caso, que se cansan de llamar. No. Bueno. ¿Algo más? ¿Vas a cambiar hoy? Aproveche. Hipocondriaca. No solo quitamos enseguida esa vaca. Pues eso, miedosa. Tengo miedo a la muerte. Tengo miedo a que alguien se muera. Tengo miedo de morirme. Miedo a la muerte. Pues vaya quitando ese miedo, porque se lo digo de una vez. Usted se va a morir. Sí. Miedo al avión. La semana que entra me subo y ya estoy sufriendo. Y lo peor de que veo es que viajo mucho y cada que viajo, ¡ay, cómo sufro! Vea, cuando no ha de pasar nada, no pasa nada. Lloran las turbulencias. Vea, hay gente que paga para ir a Disney a que lo suban y lo vayan a las montañas rosas y unas cosas y pagan. Pagan para que les hagan turbulencias artificiales. Y usted, que le tocó por suerte, por fortuna, como agregado al valor del tiquete aéreo, le tocan turbulencias reales, reales. Disfrútenlas, góselas. Tengo amigas que las disfruten. Yo también, yo también las disfruto. Y yo también viajo mucho. No, yo no. Vea, yo he estado en dos emergencias de avión. Y no ha pasado nada. Primera emergencia. Salgo de Medellín para Miami. Y el avión no toma altura, no toma altura, no toma altura. Y yo enseñaba a ver tomar altura que pasan las nubes. Y este no pasaba las nubes. Y habla el capitán. Señores pasajeros, para informarles que estamos en emergencia. Uno de los motores no funcionó. ¡Ay, ay, ay! Nos tenemos que devolver. Pero esto, tengo mucho peso, porque tiene el peso del combustible. Cargó para ir a Miami. Y estamos acabando de salir. Vamos a dar vueltas quemando combustible. A los, no sé, 10, 15 minutos, señores pasajeros, nuevamente le hablé al capitán. Ya fui autorizado a tirar, botar el combustible. Voy a proceder a hacer el combustible. Voy a hacer el combustible. Y cuando él dijo eso, se abrieron un par de mangueras en los extremos de las alas. Oye, que eso salía el chorro que ya los pasajeros sabíamos que eso era combustible. Una chispa y eso se prende. Imagínense. Y nada. Al momento, se cerraron esos tubos. Señores pasajeros, ya liberé peso. Nos regresamos para el aeropuerto. Yo iba en la ventanilla, ya nos estaban esperando los carros de bomberos y las ambulancias. Nos estaban esperando en la pista. Aterrizamos sin novedad. Señores pasajeros, vamos a proceder a arreglar el motor. Para volver a partir. No, yo no me voy, yo no me voy. A mí me baja el equipaje, dijeron algunos pasajeros. Yo dije, si el capitán se monta, yo también me monto. Al fin y al cabo, el avión es de él, no es mío. Si le pasa algo al avión, él pierde el empleo. Yo no. Al rato, después de que nos atendieron en la sala VIP, señores pasajeros, ya el motor fue reparado. Todos para el avión. Pues todos no, menos unos. Y perfecto. El otro. Vengo de Miami para Medellín. Por American. Estamos en sala de espera. Y nada que llaman, y nada que llaman. Y ya es hora de llamar. Abordar. Y hablan los ayudantes de ahí del mostrador. Señores pasajeros, qué pena el retardo. Pero es que hay personal de mantenimiento revisando en el avión. Y hasta que ellos me autoricen, no podemos abordar. Entonces yo pensé que era algo de seguridad. Como a veces en Miami para Colombia pueden traer dólares. En fin, uno que va a saber. Entonces me imagino que están revisando todo el equipaje, revisando cosas. Al mucho rato, sale el capitán. Señores pasajeros, a pedirle excusas. Pero es que hay personal de mantenimiento revisando la computadora de abordo. La que yo tengo al lado de mi consola. Hasta que ellos nos la arreglen, no podemos abordar. Ah, bueno. Vean, les vamos a dar con que vayan a almorzar. Entonces América nos dio con que ir a almorzar. Por fin, llaman a abordar. Señores pasajeros, pasen a abordar. Ahora, abordamos y el avión decoló. De Miami a Medellín son cuatro horas. A las dos horas, o sea, a mitad del camino. Señores pasajeros, estamos en emergencia. La computadora no funcionó. Ay, sí, sí. Y en Medellín no tenemos cómo resolver la emergencia. Nos regresamos para Miami. Otra vez dos horas en emergencia. Estaban dos camiones grandes de bomberos y un carro de la policía esperándonos en la pista. Aterrizamos sin novedad. Los carros de bomberos se fueron detrás de nosotros. El día que no es, no es. Yo ya me monto tranquilo en esos aviones. No es. No es, sí. Bueno, mira al avión. ¿Qué más vas a aprovechar hoy para renovar? Entonces ya dijo que quitaré el miedo a la muerte para que muera feliz, listo. El miedo al avión, el miedo a que alguien se muera, el miedo a enfermar. Bueno, es que alguien sí se va a morir. Se lo digo, toda su familia íntegra, toda, se va a morir. Miedo a enfermar. Eso. Pues bótelo porque usted sí se va a enfermar y usted ya sabemos que sí. Miedo a que alguien le pase a mis hijos. Pues algo les va a pasar porque son dos espíritus. ¿Cuántos hijos son? Dos. Son dos espíritus que vinieron aquí a aprender muchas cosas y tienen que pasar por todas esas experiencias terrícolas. Sí. Soy muy aprensiva con ellos. Y ya no quiero ser. Exacto. Sí, porque se vuelve intensa y no les deja vivir a ellos su vida. Y el más grande, pobrecito, pero es mi réplica. Todos mis miedos también los tienen. Pues vaya pidiendo cita con un psicólogo para que atienda a su hijo dentro de 10 años. Para quitarle los traumas que usted le está poniendo. ¿Verdad? O cambie usted desde hoy para que no los afecte. Sí, pues yo creo que ya. Bueno, entonces vamos a comenzar. Hago una pausa en el video para tomar café. Ok. Pausa. Bueno, entonces cierra los ojos. Ajá. Que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio. Comprobatorio de exploración psicoemocional metafísico muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, háblame de un momento de tu vida. Niña o grande, con miedo, o triste. Tu papá o la abuela. Mi papá. Mi papá. ¿Le cuento ya? Sí. Mi papá, pues ahorita lo que se me viene a la mente fue una vez que estaba yo en casa de mi abuelita y salí y él estaba, él ya se iba y estaba así como recargado así y nada más me dijo que ya se iba, que me cuidara y se fue y yo ya me metí a casa de mi abuelita. ¿Y entonces qué hiciste? Apenas tu papá se fue. Ya no me acuerdo. Observa qué edad tienes ahí más o menos. Como trece. Muy bien. Permítela a tu papá que se exprese a través de tu mente porque él no ha muerto. Lo que murió fue el cuerpo que él tenía. Él es espíritu y ahora se podrá comunicar contigo espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente a través de tu mente. Te voy a mostrar cómo se va a comunicar tu papá. Te voy a hacer algunas preguntas y no me respondas con la boca. Yo te diré cuándo. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Cuántos hijos tienes? Ahora sí te pregunto y me respondes vocalmente. ¿A tu mente llegaron las respuestas? Sí. Perfecto. Así es como tu papá te va a responder en tu mente. Salúdalo y pregúntale cómo está. Ya. ¿Qué te dijo? Qué bien. Pues yo voy a aprovechar el contacto. Marco, voy a aprovechar esta comunicación para hacerte dos preguntas que acostumbro. ¿Tu hija es fea o es linda? ¿Es fea o es linda? ¿Es inteligente o es tonta? ¿Qué dijo tu papá? Bonita y inteligente. Esa es. Marco, ¿le quieres enviar a tu hija un abrazo psicoespiritual de oso cariñoso poderoso? Anda, abrázala. Además de muy linda y muy inteligente, ¿qué otras cualidades tiene tu hija Marco? y tú ahora repite lo que tu papá dice para que quede en la grabación. Fuerte y buena persona. Es fuerte y buena persona. ¿Te sientes orgulloso de tu hija? ¿Te sientes orgulloso ¿Te sientes orgulloso ¿Te sientes orgulloso qué dijo? Sí, mucho. Eso. Marco, dame tu versión. ¿Qué fue lo que sucedió cuando tu hija tenía como 13 años que ella me dijo que tú te despediste? ¿Y tú ahora repite lo que tu papá dice? Me tenía que ir a San Felipe y pasé y la vi. ¿Tú trabajabas en San Felipe? Sí. Ya. ¿Y la niña estaba en casa de quién? ¿De tu mamá o tu suegra? De mi suegra. Estaba en casa de tu suegra. ¿Y es que tú no vivías con Catalina? Sí. Ya. Y entonces ¿cada cuánto venías a ver a tus hijos? A ver a tu hija linda e inteligente. ¿Como cada 15 días, cada semana? Ah, no, está muy bien. Yo pensé que era más Marco. ¿Y qué edad tenía tu hija cuando tú te fuiste para la luz? 15. ¿Te alcanzaste a despedir de ella? No sé. No sabes. ¿Te desprendiste fácil de ese cuerpo que tenías? No. No te desprendiste. ¿Qué fue lo que más te apegó? ¿Lo que más dificultad te dio a soltar, Marco? El sufrimiento de mi familia. Pues vamos a ponerle una penitencia a eso entonces, Marco. Cinco abrazos como penitencia. ¿Consideras que cinco está bien o le quieres dar diez? Diez. Bueno, déle pues diez a su hija mientras yo tomo café. Pero no cualquier abracito, Marco. Abrazo de oso cariñoso poderoso. Cinco más cinco diez. ¿Qué hace mucho que no abrazabas a tu hija linda e inteligente? Mientras abrazas a tu hija linda e inteligente, dime una cosa, ¿cómo te parecen tus nietos? Súper bonita. Díselo a tu hija. Díselo. Pues tu hija no sé qué experiencia tenga en manejar hijos, no sé si ella hizo algún curso de psicología infantil aplicado en la infancia o se la está dando de autodidacta y de pronto como autodidacta comete errores con tus nietos. ¿Tú qué le aconsejas? Te los deje más libres. Dale más libertad. Pues grábales en el corazón y en la mente a tu hija. Dale más libertad. Bueno, tu hija hoy quería retirar el miedo a la muerte. Pues muéstrale que uno no muere, que cambies de dimensión y retirale ese miedo. O se lo conviertes en un llavero para que ella lo tenga de recuerdo con las llaves. o se lo retiras. ¿Qué quiere decir el marco? ¿Le haces un llaverito con eso o se lo retiras? Se lo retiro. De una vez que cuento llaverito, retírale ese miedo a la muerte. Y aprovecha de una vez para que le retire el miedo a los aviones. Se monta el avión el piloto, el copiloto, la tripulación, que tienen que volar en ese avión 20 años para conseguir la jubilación. Que tienen que volar de día y de noche. Que tienen que volar con tormentas y con vientos. Que si le pasa algo al avión se quedan sin empleo. En cambio tu hija lo más que vuela ahí son 4 o 10 horas y escapa a Europa. Y en el aire la atienden como una reina. La atienden como a la esposa del faraón egipcio. Entonces retírale ese miedo a tu hija. Ese avión no es de ella. Se va a poner a sufrir por un avión ajeno. Que ella tuviera acciones en la compañía pues vaya. Pero no. Se sube aquí en el aire me la atienden como una pachá a lo reina y se baja allá y disfruta el paseo. Eso es todo. Entonces si la tripulación se monta el capitán se monta es porque tu hija se puede montar también con tranquilidad. Entonces se lo retiras. todo le dejas un poquito eso marco todo quítaselo eso no necesita para nada si eso lo necesitara yo le decía ve a dar a dejar un poquito que pronto el día mañana lo utiliza pero que va a utilizar eso y además miedos viejos que fueran nuevos para estrenar pero viejos nos retira el eso punto siguiente tu hija me dijo que tenía ansiedad la ansiedad en el fondo es un temor es un miedo disfrazado eso es la ansiedad que estaba causando eso en tu hija linda no sé bueno ahora lo averiguamos por otro lado tu hija tenía disque nervios hazle una revisión introspectiva a ver que estaba causando eso en tu hija linda y se lo retiras le aplicas el bálsamo mágico sanador que tu hija quede más embalsamada que hija egipcia me dices cuando marco ya listo ahora en ese espacio que quedó libre marco colócale a tu hija cosas lindas puedes ponerle un arco iris nocturno en esa noche llena de estrellas con esa luna de octubre y un arco iris así en el horizonte de colores bien bonito o le puedes poner una muñeca grande imaginaria o unas montañas colócale algo que a tu hija le guste un arco iris ah ese arco iris nocturno queda espectacular muy bonito ahora marco vamos al punto siguiente la depresión eso se puso de moda dice que tengo la depre cuando en la época nuestra marco cuando éramos jóvenes eso no existía a veces uno tenía tristeza a veces pero otras veces no no ya iris que la depre que hacemos con eso le quitas eso de moda a tu hija o se lo dejas unos días más de una vez quitarle eso a tu hija que cuento de modas tu hija empieza vida nueva hoy los últimos 48 años que le faltan que los disfrute que los goce que sea la cuarentona más feliz de todas cuando la has quitado me dices marco ahora en ese espacio que quedó libre colócale seguridad confianza confianza optimismo positivismo fuerza espiritual colócale cosas bonitas y prepara eso y prepara ese corazón de tu hija para cuando ella sea abuela que sea una abuela como dicen en Colombia bien bacana déjale espacio en el corazón para tus bisnietos tu hija tu hija quiere pensar a partir de hoy en paz y plenitud pues dale gusto llénale de paz y plenitud por todos los poros que le salga hasta por las orejas que la gente le pregunte oye 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 Adara que es lo que te está leyendo por las orejas paz y plenitud punto siguiente tu hija era otra moda que se inventaron disque hipocondríaca en la época nuestra marco cuando éramos niños y uno tenía hipo hip hip y lo ponía a respirar en una bolsa de papel para que le quitara el hipo le pegaban un susto hipo tú que tienes tengo hipo no ya se inventaron disque hipocondria que será un hipocondria marco y además K hipocondria K que modas tan raras que se inventan en la época moderna marco entonces le quitas ese hipo me han dicho que ese hipo es disque uno se imagina las enfermedades se las cree que hacemos con eso le haces ese hipo a tu hija o se lo quitas también se lo quito di quítale ese hipo a tu hija si eso suena muy bonita disque soy hipocondriaca eso suena muy raro suena como extraterrestre quítale eso ya miedo a enfermarme se lo dejas o se lo quitas se lo quitas de una vez ya que estamos haciendo el cambio lo hacemos completo quítale eso a tu hija bonita bueno marco con eso terminamos esa fue la lista que trajo tu hija pero tú la conoces más que cualquiera la viste nacer estuviste con ella hasta los 15 años hazle un examen introspectivo total completo a ver si encuentras algo más de modo que tu hija empiece hoy vida nueva y ponla bien sexy bien romántica bien sensual imagínate tu hija bien bonita bien inteligente no colgale una sonrisa oreja a oreja y la pones bien sensual bien sexy bien romántica eso mire esa sonrisa que le pusiste como quedó espectacular entonces Adara siente esa sonrisa que te puso tu papá déjala permanente y disfrútala es una sonrisa sensual sexy marco encontraste algo más para cambiar no entonces llegó el momento de despertar a tu hija yo la podría despertar común y corriente pero tú la puedes despertar bien feliz bien contenta bien alegre bien optimista bien positiva ¿qué decides? ¿la despiertas tú? ¿sí? ¿yes? ¿o we? sí bueno entonces procede a despertar a tu hija como la más feliz de todas las contentas positivas ¿cómo te sientes? bien ¿qué sensación tienes? no sé ¿siente todo tu ser? ¿siente todo tu cuerpo? a ver ¿qué nota diferente? pues como livianita livianita como una pluma sevillana ¿agradable? sí entonces te hago la pregunta que le haga todas las plumas sevillanas ¿permites compartir la experiencia con otras plumas sevillanas? sí bueno entonces voy a suspender para indicarte cómo puedes ver la grabación ok ¡Gracias!